qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de goblins of elder stone un botón que decir esto rápido para el disfrute de todos vosotros y si estamos aquí en twitch estamos aquí en twitch pues es cierto que alex no sale como suscriptor lo acabo de ver salgo yo como último que es la prueba que hice yo estoy suscrito a mi canal no se me permite estar suscrito a mi mismo canal así que pero salgo yo entiendo entonces que la suscripción ha sido en youtube y ha avisado de igual manera me quedé un poquito flipado vale hubiera sido demasiado que el primer día que ya se pueden suscribir tuviéramos un suscriptor vale le damos paso a vamos a seguir nosotros con este si el directo continúa pero seguimos también con santuflos al cual saludamos que me va a acompañar hola santuflos qué pasa vamos un día más ahora vamos a seguir jugando que te parece correcto que te está pareciendo el juego muy chulo gráficamente es muy bonito si gráficamente mola un montón y la verdad que está bien lo que pasa que se quejan mucho del balanceo yo esperaba vamos a ver en cuidado que a lo mejor ya han corregido mucho porque han sacado ya digo el 31 de mayo un alfa la alfa punto 7 la 1.7 y espero que hayan corregido bastantes cosas vamos a ver vamos a seguir viéndolo la verdad que gráficamente mira muy chulo mira muy bonito una estética muy universal que es lo que se empieza a llevar ahora no gráficamente hablando y bueno parece parece chulo pues nada a ver si somos capaces de reunir otro muerto tío pero porque están muriendo a tres no babies ya del tirón bueno han muerto tres empezar como en el jurásico what the fuck vale vale pero tenemos tres nuevos baby news 3 esto que es what no mejor tengo que tomar una decisión que me hará perder o dos goblin o cuatro goblin tío no me jodas este es el modo historia en el modo historia te van saliendo eventos también yo ya sabéis que para lo que o poco de inglés pero bueno aquí dice que viene un guerrero a la villa y él eso viene en busca de quest y de un tesoro perdido no él quiere fuertemente matar enterrar a los goblin y llevarse el loot vale podemos o elegir ayudar al guerrero y perderíamos cuatro goblins coño si tengo seis tú como voy a perder cuatro o hacerle la promesa de que le daremos una recompensa una recompensa pequeña pero espero que será que será de dos de dos goblin pues yo le voy a dar dos a ver qué pasa tú un poco gelino vale nos da vale él se pone contento es que además no sabemos cómo puede acabar él se pone contento y del tirón no sólo eso sino que nos da veinte de cerveza fiesta fiesta 20 de ale y dos goblin o sea que al final no pierde nada sí 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 no 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 he perdido nada así que es genial es decir que tenemos seis goblin y tres nuevos que estos nuevos cuando lleguen aquí vale es cuando se podrán poner a trabajar esto están como creciendo son babies y esto que es en plan rollo que cada vez que vas creciendo vas teniendo más y te sirve más complicando el juego sí así es pero pero bueno yo digo que había un balanceo reu reu a esto no le falta nada esto le falta que lo construyan vale tenemos a dos construyendo a ver si lo terminan porque esto nos va a permitir como hemos dicho dar prioridades a los jornaleros para vienen vienen ahí vienen ahí no sé si a dar un machotazo a que está infectado este está infectado lo veis porque como hay muertos por ahí este está infectado y ya veis y este es el guerrero y no tienes en plan algo así rollo de como tumbas o algo de estilo es que todavía no he llegado ring word sí bueno a ver puedo construir de fe de fe por favor fe un templo una casa de budú una casa de fe el chamán para proteger la villa a ver qué más puedo construir a ver si hay alguno que hay muchas cosas son próximamente blueberry una enfermería o algo de eso que es una mina un black smith es decir un herrero un waver para decir un sastre un lumber mill vale para hacer placa placa de los troncos un scaver hut scavenger hut que es como un recolector aparte de lo que ya tengo construido y en guerra tengo un montón de cosas barraca imagino que será para crear guerreros y todas esas cosas pero de fe no bueno que me pide tres had completas ya no me pide nada es decir ya es apañate las what the fuck pero que me estás con tyner ya se acabó el tutorial mierda ala ala a currar vale pues yo creo que vamos a hacer ah mira ya tenemos aquí el job priorities que es lo que hablábamos y a los que están así pues les decimos no ve primero por esto por esto y por esto y le damos prioridad vale le vamos a dar prioridad que lo último que coja bueno tenemos a dos estos tres todavía no pueden recoger son los tres babies le vamos a decir que este recoja más palitos y este recoja más piedra entonces para que si no me van a recoger los dos palitos y no vamos a tener piedra y comida a full y no tiene que ser lo rollo que cuando estén en malos descansen o algo así para que se recupere no sé podemos crear un edificio de fe es que ya se acabó el tutorial otro muerto tío joder no me jodáis eso te digo mira a ver si pues yo digo que esto estaba de balanza regular vamos a crear un chamán o que a ver si el chamán es capaz de hacer algo con esto ah pero pide placa placa y pide tela eh es decir que habría que hacer primero el edificio de placa placa una gracia en placa placa si asigne al elder para priorizar las órdenes de fe what the fuck crafting fate war de guerra de digo scavenger hut yo entiendo que si ponemos un scavenger hut irán más rápido recolectando ¿no? ¿para qué sirve entonces? si ya recogen de por sí si no le tienen faena mi inglés está un poco oxidado por no decir inexistente vale eh yo creo que podríamos construir otra torre de vigilancia eso sí antes de que llegue al otro lado antes de que llegue el invierno aunque yo no sé si se pueden tirar por aquí o no la verdad me tienen un poquito pero por aquí detrás si pudieran entrar entonces vamos a construir de guerra otra torre de vigilancia antes de que llegue el invierno yo que sé aquí para proteger un poquito vale porque pueden entrar por aquí o por allí yo ya digo que no sé si escalan por aquí se pueden subir está claro y sí yo he visto tumbas de hecho aquí hay una tumba pero no sé si esta tumba es un great yard los esqueletos hostia spawnean aquí en invierno mierda me he construido la casa al lado joder perfecto ¿qué? la cruz esa tío que parece una tumba que de ahí vale tres han llegado tres han llegado adultos vale semos semos cuidado semos seis vale tenemos trabajando no tenemos aquí a nadie trabajando tío si no uy mira me ha salido uno de color igual que salió un albino oye que gracioso que contemplen eso pues mira son racistas por lo menos no no si si ya veo herramientas no tenemos nadie trabajando what no hace falta que creen más bebés no hace falta que se pongan al lío me hace falta que se pongan al lío o vamos chungo chungaleta ah mira podemos esto es el trade el trade hall esto es lo de las prioridades que hemos dicho vale yo prioridades vale vale ah mira ya espérate espérate que ya podemos amigo vale le podemos decir hazme armas o hazme también al ha muerto uno no porque ha muerto en mi cara se ha quitado el nombre en mi cara vale 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 podemos darle incluso prioridad que haga armas o haga vale entiendo pues yo creo que lo siguiente una vez esté la torre es hacer un placa placa porque si no no podemos construir otro tipo de edificio pues el placa placa y luego hazlo de la tela si para tener todos los recursos para poder construir todo lo que yo necesitemos vamos placa placa claro jajaja que más una gracia vale la torre completada vale yo cuando llegue el invierno no asigno ahora mismo a nadie pues asignaré esa montañita puedes construir mierda ya estamos en invierno porque se ha puesto todo así de este color joder que si que hemos entrado en invierno espérate espérate perdona y sin gente what the fuck vale a ver ahora mismo de todas formas no se puede recolectar este no puede hacer nada pues es una pena porque tiene 20 what tiene 20 troncos no sé si dejarlo ahí tú eh wow no tengo a nadie trabajando en el almacén tú ahora me vas a gastar palitroques en herramientas no fuera no trabajas ahí ahora eh me decías bueno que te he visto como salía un un pantasmilla de la cruz esa mierda no me jodas ves míralo está ahí tío what the fuck y va mira va mi guerrero enfermo y todo a pelearse con el pobrete tío tío esto hay que saber cómo se curan no mal asunto vale si solo salen de ahí entonces esta torre aquí no pinta nada bueno la dejaremos ahí por si acaso las torres se lo vigilan no tienes ninguna torre de ataque o algo así uh hay guerra hay guerra hay guerra toma zasca pedrín muy bien eh creo que que disparan también algo servirán digo yo a ver es que no no indica nada no indica nada dicen watchtower es que después hay otras torres estas son watchtower que realmente no tendría que tener a nadie trabajando ahí porque ya sé de dónde me van a salir vamos pero ahora vengo venga aquí cinco minutos hostia me estoy quedando sin gente tío cinco esqueletos no me jodas ves esto es lo que decimos que está más balanceado tío no puede ser no puede ser no puede ser tú es que no puede ser no puede ser tú me van a matar al leñador a ver leñador salte de ahí leñador muerto leñador vete a campfire ah muerto anda este solo se lo ha cargado tú pero tenemos what the fuck no tengo nadie trabajando tú el guerrero es este el guerrero que tengo que me ha estado jodido de vida va detrás de este what no te voy a cargar al último vamos a uno que me queda libre va por él va por él va por él toma what vaya ahí resiste yo me parece que nos vamos a la mierda uff no me he dado la mierda de milagro ahí viene otro lo mató y creo que queda uno quien es el que queda goblin under attack quien queda vale what the fuck es que además en el invierno todos los que se te van muriendo encima se se convierten en esqueletos y luego también aparte de lo que sale de la tumba veis que este que lo han matado ahora que está con su gorrito y todo que era el el leñador vale ya se estaba poniendo blanco y llegará a hacerse esqueleto vale pues no sé como no sea hermafrodita digamos 13 años 13 años leche pues ya ha pasado el tiempo cacafú por aquí pues no te estás perdiendo gran cosa me queda uno ya dije yo que esto pues yo no sé la 1.7 que han balanceado vale es que se supone encima además todos los que se te van muriendo se te convierten en esqueletos también en invierno el problema del desbalance que tiene esto es esto el tema de las muertes si 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 es que además no da tiempo no da un margen de decir bueno durante los 3 primeros inviernos vamos a dejarle que se prepare vale porque si yo no tengo todavía ni placa placa y he ido construyendo según he ido pudiendo bueno el rey ha muerto es decir el que quedaba eh selecciona al único que queda vivo para que se agarréis vale lo confirmamos tiene esto el pueblo lleno de cadáveres uno lleno hay un par de cadáveres por ahí no no hay un montonazo están todos muertos los ves mira aquí ahora cuando pase ese delay que lleváis está lleno está lleno madre mía que descontrol del juego si 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 es una pena porque los juegos mira todos mira todos los que han montado ahora el chef eh bueno cero de bueno entiendo que que se acabó el juego no aunque no te digas se acabó porque cero de dieciséis ya harían que sean más fronita como decíamos antes que quedaba uno vamos entiendo no sé vamos a jugar a otro modo de juego chicos no sé por seguir presentando un poco este juego pero efectivamente podemos decir y y y asumir que el balanceo sigue estando como lo decimos family friendly como el culo como el ah no si lo siento por los goblin pero pero queda mucho trabajo en este juego pero no lo entiendo es que el balanceo es fácil de tocar ese tipo de balanceo ya no te hablo el balanceo de comida de leña de esto de lo otro de del manejo de la ía no no eso si puede ser más complicado pero leche que no dejáis jugar explico no un edificio una una enfermería o algo así para los que estén enfermos se puedan curar o sea ahora vamos a construir el chamán lo mejor el chamán con eso de que es un mago pues si el chamán te va a pasar eso que tienes que construir lo de las placas necesito las placas placas para hacer el chamán entonces bueno vamos vamos de otra forma vamos viendo el modo historia vamos a otro modo de juego a ver si si así va mejor todo libre o algo así a lo mejor es más sencillo o más normal mejor dicho y empezó en 2014 este juego o sea lleva tres años si 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 joder tres años en alfa pero ahora lo ha cogido criptivo y le están metiendo ya caña pero vamos como esté haciéndolo igual de bien que en universing la leche la leche que son juegos que me encantan tío y no puedo jugarlo mierda pues no sé modo bueno modo historia pero a ver el panteón ese que es los goblin siempre dicen la verdad no sé qué no sé cuándo es decir podemos ser buenos neutrales o demonios nosotros somos goblin demonios vamos a decir demonios venga y nos vamos a sustentar en la fe en el comercio en la guerra en la guerra no en la guerra pusimos antes vamos a poner comercio a ver si a ver si me manda menos menos historia si pones en la fe imagino que te va a tocar hacer desde el principio lo que tú estabas intentando hacer antes vale y ahora vamos a decir que en vez de natural en vez de la naturaleza nuestros dioses van a ser divinos vale nuestros enemigos van a ser los enanos estoy cambiándolo todo a ver si y elegimos más mola porque es rollo vas seleccionando tú realmente tu propia historia luego o sea dependiendo de la elección que escojas te pasan unas cosas u otras o sea está chulo mira vamos a con esta el chamán hace dos de daño entiendo entonces que el chamán ataca con esta con esta lo que tenemos del trade que pusimos trade es ganar 10 de oro en cada sesión pero casi no me da tiempo a llegar a eso es decir y con este lo que tenemos abundancia nos da cada árbol nos da dos palitos más y dos troncos más ¿qué elegimos? yo al principio cogería lo de los palitos lo de los palitos no eso al principio no eso ya una vez que te quedas es tu dios el del chamán lo que me gusta es que bueno pues que va a tener fuerza para endiñar ¿no? sí pero al principio me vamos por los palitos venga yo no sé si después podemos cambiar el panteón vale ok perfecto eh un nombre para la villa eh manco villano eh eh santos si como no va a profe como no va a salir adelante eh santos santos villaje santos village mapa medio bueno da igual que sea chico o medio si no salgo de la primera celda carajo eh da igual y a ver este mismo mapa me puede gustar a ver vamos a buscar uno que no se entiendo mira aquí hay mucha comida y mucha madera y escarcea la piedra escarcea la piedra joder pues mira a ver si hay alguno más o menos bueno nos podemos ir a uno en alto por cambiar vámonos a una zona de piedra en vez de una zona de árbol por verlo total si no quiero yo que duremos mucho vale el escudo y ponmelo en automático meterme a los ocho que tú quieras esto no se puede tocar nada el nombre del clan el clan se va a seguir llamando los manco goblins que van a tener el mismo final me parece a mí y aceptamos enable tutorial voy a decir que no porque para qué coño quiero yo ya el tutorial aceptamos centrarse un poco al principio en algo de defensa de tener algunos guerreros o lo de la cura es que no te han dicho nada si hay cura para los que sepan no 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 yo he visto que el tutorial se termina vamos no te dicen y cómo hacer las placas placas joder tutorial cortito cortito que detrás más faltó en esta estación ya ves bueno tenemos que elegir un sitio para colocar el campamento vale dejate de la cruz si lo que pasa que al lado de la cruz donde están los recursos está hay piedra aquí y hay fresas de esas para dar y para regalar what the fuck vamos a ver yo creo que cruz hay en todos los hexágonos ¿no? ¿o no? ¿y esta estructura? no la cruz es rollo eso es si se te muere alguien en invierno sale de ahí y te da igual o sea siempre te lo van a poner cerca no no en este oye en este no veo cruz no sí está ahí está en medio ¿en este? ah mírala tío es verdad tío what joder ¿y esto qué es? un símbolo rúnico un símbolo rúnico ¿dónde nos metemos niño? si la pones entre medias de las de las dos mira este es el mismo sitio bueno aparentemente el mismo hexágono que teníamos antes ¿en el medio de dónde? donde tienes esos cadáveres de huesos con cuernos sí espero que no sea nada malo ya no te dicen nada pero ahí tienes piedra tienes madera y tienes pero me has pegado y todos los árboles me voy a ir por si ¿no? por si acá ¿no? ¿o qué? lo que veo ¿y por ahí tienes para frutas? sí ¿no? ah mira una nada más una nada más bueno eso digo yo se gasta o es infinito no creo que hasta el año siguiente no vuelve a florecer bueno venga va tú sí total ahí estamos venga dale caña a ver yo ya sé porque soy muy listo que lo primero que tenemos que construir es un gran hall que tiene que estar dentro del círculo donde hemos puesto esto no sé nos vamos a ir para allá la runa esa también me está dando yuyu que no a ver la runa lo mejor es bueno esperemos gracias gracias a nenes venga a construir lo que podáis yo voy a ir en plan escúchame en este vamos a ir más a saco ¿eh? vale calor sí sí vamos a ver a ver qué pasa con el storage lo vamos a colocar por aquí por aquello de que me trata al principio sí sí no voy a saco voy a saco al final yo no sé hay algo Juan ¿eh? hombre Juan ¿qué pasa? si no me puedo creer que vengas a suscribirte con tu Twitch Prime aquí es que hoy me estreno como afiliado ya los de Amazon Prime ya se pueden suscribir sí ahí va pues luego a ver si me acuerdo luego la contraseña pero no me acuerdo ahora mismo y me suscribo ya joder oye lo del Amazon Prime está muy bien ¿eh? porque yo lo hice nada más que por el tema de los envíos y flipo todo bueno ¿te has pillado ya el tema de las películas y todo? sí 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 pero es que ahora van a meter también Amazon Video WTF me parece que son dime si me equivoco 20 euros al año claro que yo calculé espérate voy a pausar el juego es que si no pasa el tiempo llega el invierno y nos pillan braga otra vez eh yo recuerdo esto que sirva para que todos los que los que seáis de de Amazon Prime que yo me suscribí a Amazon Prime eh simplemente porque bueno mis hijos y yo compramos mucho eh online porque quiera que no nos ahorramos un dinero hasta para comprar unos rotuladores ¿vale? y vimos que claro cada vez que comprábamos unos rotuladores pues esos costes de envío pues hacían que se incrementara el precio entonces dijimos vamos a ver ¿con cuántos pedidos amortizas tú los 20 euros? dice con que pidas una vez al mes en el año estás más que amortizados los 20 pagos más que amortizados pero si ya no es eso es que han metido lo del Amazon video ahora van a meter el Amazon Music que es como tener un Spotify pero al ser Prime no tienes tan poco publicidad y encima eres Amazon bueno y Twitch Prime te haces con Amazon Prime ventaja aparte de una suscripción gratuita al canal que tú quieras también y con eso apoyas a ese canal y te cuesta gratis ¿vale? también es el tema de que no te saltan anuncios en los videos no sé si tú solo sabías no tenía ni idea pues no te saltan anuncios el anuncio inicial que todos coméis con Twitch Prime que con Amazon Prime y es gratuito también te lo saltas te digo que señores dadle ahí si tenéis Amazon Prime para ti para ti es lo mismo que se suscriban con Amazon Prime sí, sí, sí es lo mismo es lo mismo vamos a ver la suscripción normal mensual son 4,99 euros la mitad es para mí y la mitad es para Twitch así de claro ¿vale? bueno, pues tú a ti haciéndote eso me vas a dar 2,50 euros y a ti no te ha costado nada a ver, como aquí, claro que es que la cuenta que yo tengo con Amazon Prime no está o sea, no tiene este nombre voy a mirarlo da igual que sea el nombre tú lo que haces es enlazar tu Twitch con un Amazon te voy a pedir la contraseña tú desde Twitch desde Twitch arriba que tiene el tema de suscribirte pone suscribirte si le das ahí ahí mismo hay un enlace que te permite enlazarlo las cuentas aunque no digo que te suscribas no quiero que seas mi primer suscriptor o sí no sé hola Iceman te dice Juan no es Iceman la voz es bonita también según Nerea pero no, no es Iceman es Santos es Santos a ver a ver lo siguiente a construir vamos al lío vamos a construir ya para cortar árboles ya pero ya echando leches que después llega el invierno y no podemos cortar árboles ok yo voy a construir no voy a meter a nadie a trabajar en ningún lado sino que vayan todos recolectando ¿vale? si vamos a meter a alguien en el almacén ¿vale? como debe de ser para que el almacén esté funcionando y que metan ahí todas las cosas ya ¿vale? que ya lo tenemos en el almacén es curioso pero se ha hecho el almacén antes que la casa central con lo cual todavía están sin casa los pobres es una manera de empezar el scavenger hat me haría falta ya herramientas con lo cual tengo que construir antes el crafting hat para ver el artista es el crafting hat para tenerlo protegido es que me da mal rollo que yo aquí no cruz porque van a salir de ahí tío que me va a salir una legión por ponerme ya verás y no tienes muritos o algo así como alguna valla o algo que no lo que tendré luego es lo que te comentaba en guerra tenemos ya torres de guarda tenemos ya otras cosas para que tenemos barracas para crear soldados y scouts para enviar raíz hay dos tipos de barracas incluso y está el work hall para priorizar las órdenes de guerra decía y no aquí se batalla se batalla veo que se batalla esto que le queda nada ya ves que y quiero tener más gente cuanto antes con lo cual voy a empezar también a hacer una casa ya pero vale que eso se hace con palitos es decir puedo hacerla hola jesus valencia aquí está el desmadre vale tenemos pozo tenemos esto tenemos de todo un poquito vamos mucho más rápido con el tutorial tutorial iba muy lento sinceramente ahora ya me he conectado a amazon la cuenta que tengo de amazon prime ahora como me arriba arriba pone suscribirse y te dice y le dice a suscribirte con comprar en el tweets meto la misma con la misma no no te va a decir te va a pedir ahora tweets te va a pedir ahora que te que te registres es decir que ponga tu contraseña de amazon y te va a enlazar las dos cuentas aunque sean nombres distintos sí 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 da igual da igual como si es de tu prima al amazon prime va a enlazar una cuenta de tweets con una cuenta de amazon de españa jesus y aquí probando este jueguito estamos que parece parece que sigue estando con un balanceo inicial bastante fastidioso para llevar el almacén para tenemos 20 palitos ranas no tenemos no tenemos todavía vale tenemos esto se está haciendo no entonces 16 palitos vale el casting house esto me hace falta para hacer herramientas ya a ver si lo terminan ya ya va para arriba ya va para arriba vamos a darle velocidad un poquito al juego sin mucha bulla porque bueno seguimos en primavera y fijaros la diferencia de lo que teníamos a lo que tenemos ahora para determinar la primavera eso por hablar vale asignamos a uno que me haga herramientas a ver perdona no quiero no quiero seguirte no quiero seguirte frica amplis quiero simplemente asignar a uno cualquiera me da igual no voy a y quiero que des no me haga armas porque no tengo huesos de mierda no quiero que me hagas armas quiero que me hagas herramientas a full vale a full tampoco me herramientas no así vale importante ahora los troncos que es el siguiente paso que es el que estamos dando santos una vez que esté los troncos empezaremos a hacer los placa placa vale y necesitaríamos crafting trade para tratar de ar en principio no porque no voy a vender nada que no había visto en la otra las minas estas minas es para sacar piedra y esto se ponen en estos sitios de aquí la verdad que mola un huevo se ponen y ya es piedra infinita se supone tiene que colocarse en un sitio al lado de piedras no sé exactamente el sitio ya lo veremos es que no me deja no me deja usarla me dice que todavía no puedo suscribirme aquí a bueno porque a lo mejor te faltó alguna confirmación algún paso lumbar mil crafting woodcuter se está terminando lo siguiente vamos a hacer es el el blacksmith será para hacernos hacernos ya lanza historia que tú fíjate que nos queda eso lejos todavía necesitamos mineral y todo hierro en el juego está muy tiene mucho lo malo es que nos deje avanzaron nos deja avanzar eso es otro sitio hay que decir no ha tocado nada la verificación y no se escribe como esperará que me manden la verificación te tienen que mandar una verificación de eso sí porque tendrán a lo mejor un texto de dos pasos para que no pueda usar la cuenta de no sé si has puesto la de tu prima que tu prima le sale un correo ahora diciendo escúchame que hombre se despertó miguel es que pasa miguel es aquí probando un poco nuevo tío jesus que te agradamos un abrazo tío un abrazo un abrazo ese valenciano el año que viene quiero no volverme a perderla llevo ya un montón de tiempo sin ir por allí tiempo por las fallas y el año que viene quiero 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 ir me lo paso de escándalo tíos tener cuidado que como vaya fran allí va a quemar valencia ya ves que sí o lo que pueda sí sí tiene más peligro vale yo creo que vamos a construir esto el scavenger hat para poder coger hierbas a lo mejor con eso nos curamos ranas what the fuck esto va a ser pociones quizás pues por pronto más un trade hall esto que es un casting vale vamos a un trade hall que el trade en principio nos va a permitir eso lo de asignar los trabajos por si veo que me hace falta coger más comida que podamos ir por la comida lo que pasa que claro va a ser otro tío parado ahí los placa placa o qué sí porque para el blacksmith es decir para el tema del hierro ya me hace falta las placas placas y de fe lo único puedo hacer la podría hacer esto ya el templo también lo puedo hacer no me hace falta las placas placas vale pues entonces está claro que placa placas tú placa placa y luego de la tela la tela no para poder construir ya yo creo que sí venga las placas plantas lo que sea eso las placas placas que las pondremos cerquita del almacén y cerquita del del de los troncos no sé si irá directamente a los troncos dirá directamente al almacén a por los troncos pero bueno vale vamos a asignar ya a alguien aquí a cortar troncos como si no hubiera un mañana vale el juego lo tenemos en pausa no quiero que se me pase el tiempo mientras pensábamos que construyendo que no construyamos de hecho estamos en en que estación en summer summer time tenemos uno aquí otro en el almacén uno craspeando ya herramientas vale bueno lo tenemos bastante nivelado la satisfacción de mi gente está en un 29 no tenemos jefe de clan no tenemos jefe de campo jefe de clan tenemos que tener web ya me quedan sólo tres libres jefe de clan tenemos que tener que el único que nos protege de lo que pueda salir de ahí cuando llegue el invierno en que ahora sí vamos a dejarlo así para que tenemos tres libres 57 de comida la sep 7 2 10 hola sep qué pasa tío aprobando un nuevo juego tío me da muy mal rollo esto a mí vamos a darle velocidad al juego pero con un tiento en un tiento a la ley yo estoy mirando para allá santos yo miro para que yo que se estamos viendo esto que son a ranas las ranas no creo que te maten no las ranes tengo que coger la de una ponemos caben y coger las ranas pero para qué sirve la rana para hacer opción al mejor en el chamán lo mejor puedo resucitar o salvar a gente tío yo creo que voy a hacer lo siguiente el chamán para probarlo tío para verlo antes de que nos maten del invierno y nos maten así vamos viendo también que hace cada cosa no por aquí preguntan ser 7 2 10 de que va el juego de los goblin es un juego que mezcla el city builder es un juego gráficamente me encanta está chulísimo no sé si tú piensas igual santos pero mira el tío del sol cuando pasa por ahí el brillo como ha pegado en la cámara tío es un juego que yo digo que la verdad que me encanta gráficamente es un juego que el problema que tiene lo vais a ver en cuantito llegue el invierno no está en una alfa una alfa no se supone que temprana porque lleva más de dos años en alfa así que era para que ya hubiera avanzado un poco más en el juego funciona la guía solamente se me ha quedado colgada en el anterior episodio un poquillo está durmiendo no no se ha muerto no vale 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 vete a tu casa a dormir coño perdón se me duerme en el suelo y se ha muerto uno a ver y se trata de ir construyendo el pueblo pero que vienen ataques en invierno en invierno los como que los muertos mira que hay uno aquí hay uno buge vete venga vete dice que la rana son para hacer dinos sí sí claro ahora saca ahí el centro de investigación y saca el adn hay que estar atentos a que no se queden bugueados por la tontería hay uno durmiendo ahí arriba o que se ha muerto usted está todo durmiendo hasta el que él es el miguel cuidado que llega el otoño el otoño a ver vamos el chaman ya vale con tu permiso el pero claro no tengo el placa placa se está haciendo que le queda el placa placa le queda que le deis dos martillazos le podría dar un martillazo chicos ve todo esto con el trade center se hace mejor porque le podemos decir a los que están sin hacer nada que priorizar o que deben de hacer antes que vale está falto de piedra dice pete por irse por piedra tú tú y tú irse por piedra tú tú y tú me entiendes no dónde vas si toca tocaba manejarles al principio este es el leñador porque por el gorrito que lleva pero por donde va a caído a ver las ranas o algo a cortar árboles carajo otra vez a costar migueles y migueles sabe salir de ahí pero te lo vamos a llevar mucho con fire ahora se acuesta en el campfire míralo migueles está dormido durmiendo tío ahora frank manda expediciones por ahí sí sí a raidear si no me este ya no ya está ya no corta más árboles a que estás a full de árboles ya tío y no hay nadie que esté viniendo claro por eso estás parado eso te estás paseando tío mierda para mí mete más gente trabajar al almacén tío que me cago en la leche ay 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 tío que tiene los 20 troncos y los tenía los tenía el tío y por eso no seguía cortando de hecho todavía los tiene porque está todavía con la exclamación ahí pero no pues mira si no vas a cortar te sale de ahí ha tomado por culo la piruleta me da pena tío a ver si tú eres más eficiente vaya tenemos esto hecho bueno no lo tenemos hecho nos falta el el pelo de un ayúdame se me ha quedado grabado los juegos de estrategia qué pregunta si te gustan los juegos de estrategia me encantan de hecho en el canal de youtube podéis ver juegos con tan de gran estrategia como hert of iron como crusader king como europa universalis como victoria 2 etc 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 juegos de estrategia de guerra el 101 madre casi todos total war la última serie la subió con en la dlc nueva de total world warhammer juegos de estrategia también como civilization el 5 el 6 todo eso lo podéis ver en mi canal a mi canal lo pretendo tener bastante bien ordenado por tipos vale los build de la gestión la estrategia es decir que si te pasas por allí te invito a que parece acabó el lumber mill con lo cual ya podemos hacer tablas pero necesito que críen tío se me quedo sin gente wot mierda para mí y de qué manera puedes ir teniendo gente que vayan que vayan criando le he hecho otra casa se supone que ya tenía que estar ahí dándole haciendo babies con la conplaca ya está es que a ver yo si es que ya sólo me queda placa placa pero me queda un tío libre nada más para recoger cosas y para construir y para todo es que cuidado con la tontería vale vamos a construir el chamán ese tío yo que sé a ver si el chamán hace algo fred hall templo shaman hut emplea un chamán para proteger a la villa wot que chulo está el edificio wot mola me mola el edificio ahora ya estamos invierno tú sabes lo que significa muerte y destrucción a ver te lo digo te lo cuento este que le pasa porque tiene una exclamación tienes ahí uno trabajando no a por qué no tienes troncos si hay 20 troncos que no se habéis llevado de aquí ya se lo está llevando no menos mal necesito más gente vale yo estoy vigilando aquí al 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 esto tío estamos en invierno es tu me da yuyu no voy a darle velocidad vamos yo no puedo manejar los a los bichos es decir que la misma tontería es decir que encima lo tienes que ver de lo que pase pasó si lo vamos a ver puedes no puedes mandar ahora que no porque no tengo lo de las prioridades ni tengo barracas no tengo soldados es que el por eso digo que el juego ahí donde falla el juego es que efectivamente vienen los caminantes blanco en winter is coming ya ya hay ya hay ya hay enemigo es pauneado un escleto donde es que ya vienen ya vienen los caminantes blanco claro winter is coming ya ya y además que ya ha pauneado uno hueá a ver mi chamán que no ahora miguel es que no te duerma tú que eres el único que pega tú porque te has perdido la partida anterior pero han muerto todos al final sí porque además que te matan después llega el invierno y también yo creo que el chamán ahí tiene mucho que ver porque respaunea al hijo de su madre otra vez y dónde dónde ha pauneado el que te dije a ver si es la tumba más cercana es aquí déjale que mientras que no aparezca no no yo tranquilo ya ves no te quieto pero es curioso pero la a la ahí viene ahí viene ahí viene páralo que viene que viene que viene santuflo ala el caminante blanco con dos huevos y ahora qué y ahora qué este se carga alguno tú lo sabes porque aquí a que miguel se despierte y vaya por él mírale mírale miguel es no te digo nada tío abre los ojos no sé que vienen por la rampa o sea en cuanto te puedas poner algo de seguridad o algo de vigilancia o algo va tú se va a llevar a por delante al a quien se va a llevar por delante primero ahí viene ahí va el che ahí va miguel es miguel es ahí está miguel es miguel es que va a matar a uno ve detrás miguel es el salvador hostia ya tenemos también un chamán o qué o quién era ese este tiene hambre tío va 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 a quien va hostia le tenemos medio cascado eh mire mire oye le cascamos todos ahora por qué mejor mejor hostia lo hemos matado what the fuck no sé si hacer la ola me estoy poniendo más contento que si se si hubiera suscrito santo a mi canal wow venga vale vale perfecto perfecto escucha divino de la muerte necesitamos más gente libre tío a ver goblin under attack pero eso es de antes ponía spawneado uno eh yo espero que ahora lo malo que se empiezan a morir ahora en invierno también si no tienen comida no tienen palitos para poder meter en la chimenea vale aquí tenemos uno haciendo placa placa no no osea paliza paliza de la buena vale otro cogiendo leña vale aquí tenemos a dos necesito que críen ya tú sería nuestra salvación eh a ver detrás mal es lo bueno que por lo menos sigues teniendo los ocho si si tenemos tenemos los ocho pero tú sabes que ahora se ve bueno por lo menos no haber muerto ninguno aquí no hay epidemia eh es que antes ha sido bestial pero tienen frío ves mira el símbolo de frío y no hay ninguna manera de joder ah bueno a lo mejor luego cuando hagas se vienen aquí ahora al lado de la hoguera vale van gastando palitos van gastando palitos vale y duermen al lado de la hoguera entonces les quita el frío de esa manera hacen abrigos o hacen algo yo que se no lo he visto porque está así porque le faltan quizás troncos este tiene hambre migueles migueles sin ti nada sería igual ¿dónde va migueles? ya ah no este no es migueles ¿le podemos poner nombre? para que se acorde, ¿no? si yo creo que si es migueles es porque lleva dos cuernos a ver es que el chef lleva dos cuernos tío no están diciendo aquí que no se entiende la estrategia que es que migueles se tira todo el día durmiendo este es migueles mira lo ya está dormido este es migueles era ese, era ese ya está dormido otra vez tío migueles además se va aquí a dormir tío te va a morir vete al lado de la hoguera o algo tío que estamos en invierno o sea el chef es el de los dos cuernos ese joder mira que es feo sí, es que uno es el cada casa tiene su jefe vale, entonces en cada casa pueden vivir ve que ahora ya puedo tener hasta 16 mira, de herramientas están contentos de estos, los que están fatales de comida pues no lo entiendo tío hay berries para que comáis mira, yo haría lo de para que se mueren de hambre tú míralo este, tiene hambre las ranas no se pueden casar y está bajando la vida está bajando la vida tío cuando tiene el símbolo de hambre le baja la vida a ver, no entiendo tenemos comida tenemos 57 de berry a ver puedo poner sí, puedo poner un edificio a ver necesita placa, placa espérate, voy a mirar pauso un momento hay un edificio ah, esto no es lo que quiero hacer yo yo quiero a ver este escabien hat que va por ranas y va por cosas y a ver si ese nos da comida tío pues ponlo por arriba donde quitan las ranas pero es que las ranas están aquí, eh las ranas están al lado de la si por donde va a aparecer que te dije no va a pasar nada esperemos bueno, venga, va vamos a ponerlo ahí tú, si es que tampoco a ver de fe a ver si me aparece ya el chamán y es otro que pega tú o que protege a la ¿dónde está? ahora se me ha perdido aquí está pues lo ponemos aquí al lado de las ranas y al lado de dicen que es el poblado de goblins andaluces todo el día durmiendo sin ofender está claro no sé, lo voy a poner aquí en medio no quiero pegar tanto a las ranas como tú has dicho por allá arriba me da cosa escúchame estos esqueletos no se levantarán ¿no? los lobos ah, ¿sabéis que podemos hacer hasta hasta monturas para montar lobos y todo, ¿eh? es que el juego a ver si podemos seguirlo que esa es la historia ¿verdad, santo? aguantar si el juego aguanta el juego mola, mola yo creo que el principio es lo jodido o sea una vez pasas el principio yo creo que ya puedes llegar a un punto en el que sí, porque el cuantito que hagamos barraca y hagamos soldados también es que lo que sigue estuviendo es eso es que te va a tocar recolectar cuando pase el invierno mucha comida para que cuando llegue el invierno tener comida en el almacén sí, pero el del hambre sigue muriéndose de hambre y hay 57 Barry ¿vas a ir a comer, chaval? ¿o cómo va esto? es que eso que no dejen priorizar lo que tienen que hacer espérate voy a hacer una cosa voy a voy a mandarlo al campfire espérate que va para el ¿tú qué eres? ¿en qué trabajas? tú eres worker vale, no eres nada muévete al campfire a ver si estás bugged podemos ir al campfire al Miguel le ha costado otra vez tío se va a morir de hambre es que ya estamos lo que estamos es que es que no te dejen decir vete a comer o así hay 57 Barry a ver no es carne no son pero se va a morir de hambre ya tiene media vida ¿eh? cruzamos los dedos para que pase el invierno rápido sí, sí le vamos a dar velocidad bueno vamos a hacerle cámara de seguimiento a este track to goblin vale vamos a hacerle ha cogido herramientas bueno y vamos a darle velocidad no va a comer ¿eh? el tío mierda míralo no ha comido acaba de estar en el almacén soltando herramientas y no ha comido y si le quitas todos los trabajos que tenga pero sí que a ver es que no puedo hacer eso hasta que no tenga el además es un worker no ve que lo que está llevando no tiene trabajos de hecho creo que es el único que es peón ¿no? espérate no, no, no no, no párate, párate tú eres ah, espérate tú dices este ¿cómo te llamas tú? cronk cronk yo creo que trabaja en el almacén porque te estoy viendo entrar y salir mucho del almacén a ver ¿quién es cronk? ¿tú eres cronk? este es pues vamos a quitarlo del almacén a ver qué pasa mira, además te sale el símbolo del hambre sí ya no trabajan en el almacén a ver qué haces ahora picha espérate te voy a mandar para que no te veas que he bugueado Arkham Fire Alex Conde ya está por aquí ¿quién? Alex Conde hombre Alex Conde ¿qué pasa? Alex Conde ahora te lo va a explicar santo que malgo está aquí sí, sí es un juego de estrategia de morir básicamente porque aquí lo único que se hace es morir ¿what? ¿qué hace? ah creciendo ¿qué hace? lo único que estamos haciendo es ver cómo mueren y cómo Migueles duerme mira, mira ya se ha quitado el gorro ¿ves? ya se ha quitado el gorro ya no es nada ¿y a qué ha ido? ¿qué ha hecho? ¡hostia! se ha cabreado y está prendiendo fuego joder joder joder, eso es nuevo what the fuck pero además en vez de meterle fuego al que tiene delante lanza la antorcha y para para atrás yo qué sé lo que estás viendo es aronima menos más que hicimos el mira, mira a todos los demás tío, menos más ¿verdad? va tirando las antorchas joder se va a morir le queda nada para morirse tío y no come no sé, tú y nadie ha apagado el fuego sí, sí, van, van, van van con cubitos menos más que pusimos un un ya se acaba el invierno pero va a morir antes del invierno ahora, lo que yo no sé este lo podremos enterrar con el chamán ¿se ha despertado? a ver come, tío ¿dónde vas? no metas más fuego y come va a morir se pone a picar el tío mierda míralo se ha puesto a picar ¿dónde vas? allí y ahora coge herramientas se murió ala joder o sea, a ver ahora de qué manera puedes llevártelo de ahí para que no no me lo puedo llevar, tú si es que esa es la cosa vamos a ver si podemos hacer es un mojón vamos a ver es que han muerto en medio del camino o sea, se van a empezar a infectar todos hostia, este hace falta tela no, pues entonces no lo hagas si todavía no tenemos el telar este era el del chamán fuera vale, no funciona destroy building o sea, a millones le mueve el caos que no te mueve tanto que aquí cuando empiece así un poco ya, ya esto va directo al fin para ver si empiezan ahora con el verenito este tiene frío tío, se van a empezar a morir todos es que, ¿ves? esto es lo que hablan del juego, tío no sé el balanceo del juego no el juego está de puta madre perdón por la expresión ¿vale? está de puta madre tenemos para hacer armas tenemos para hacer uh, uh, uh saca colgado espérate quieto quieto que nos va que nos va a despedir el directo con un con un crasheo está colgado joder pues yo imagino que después de la alfa 1.7 vendrá la 1.8 y me parece a mí espero que en breve sea la 1.9 what si no espérate voy a ver si hay un auto salvado y si podemos verlo a momento lo tengo que echar fuera al juego lo tengo que echar fuera vosotros no vais a ver nada vaya a ver un volvemos en breve y una música como por ejemplo este bonita música y goblins of elder thorns nos responde finalizamos tarea a ver si hay juego salvado si hay juego salvado me parece que nos va a morir al yurashi me quedo con el mío que por lo menos no ha muerto o sea que con el suyo que no ha muerto me quedo y yo le sitúen el punto sobre mi sí sí y imparable ¿Qué le daráis? Miguel es Está diciendo que el suyo está hecho un roble ¿Tiene un autosave? Un autosave Ah, tiene un autosave Bueno, pues a ver si ahora no cuelga y podemos seguirlo Ha descárgado Miguel es, no vas a poder entrar Aunque sean 10 minutos Miguel está recién levantado Miguel no tiene nada de cuerpo No hace mentira que no conozca a todo a Miguel, tío Miguel no tiene cuerpo ahora Vale, era antes de que se muriera No, ya está muerto Una broma Es que ya no se pasa nada Uno ha empezado Ha empezado a congelarse A morirse de congelación What? Otro con hambre El Miguel es con hambre El Miguel es que ya empiezas a palmarla Miguel, es que esto, esto está Y este, y este de frío, ¿no? Sí Bueno, el frío Entra ya la primavera, ¿eh? Pero vamos, estamos a un pelito de eso Ayúdame, santo Que iba a decir una cosa que no se debe Que entre la primavera La primavera es que la sangre altera Sí, y no sé si le quitará el hambre a Miguel Cuando... Vale, tenemos que hacer entonces Para hacer el chamán, tío Tenemos que hacer el... El taylor, es el... El waver El... Yo digo taylor What Cada vez que abro el tema de construcción, ¿eh? Se puede crecer ¿Cómo le ponemos al niño? Joder Voy a coger un autosave anterior Yo... Yo lo que quiero es ver el juego y vosotros lo veáis también Desde luego Sí, es decir, conclusión a día de hoy A día de hoy no lo compréis todavía Será un juegazo Es de los que me gustan De mi estilo A día de hoy no lo compréis Está claro, ¿no, Santos? Sí, sí, porque todavía está muy verde Tenía a Fran aquí para testearlo Probarlo Sí, sí No, ya, ya Espera Ya, ya, ya Para sacarla de los nervios Ya, ya Sí, sí No, yo... Era para lo que me puse a transmitir esta mañana Realmente Aunque no lo sepáis Para sacarme de los nervios Fran se levanta por las mañanas Y dice, ¿qué quiere hacer? Ponedme de los nervios Perfecto Y digo, venga, vamos allá Pues los Goblins Bueno, y para variar Ya sabéis que es efectivo Es el distribuidor Entonces Si veis ya Universim Y los Goblins Pues... Goblins Pues... Más o menos Ya os hacéis una idea De cómo va la cosa Y lo desesperante Que puede llegar a ser Vale Deciros que este 7.1 Lo han sacado hace dos días Y que la 7.0 Esta La sacaron el 31 de mayo Se supone que arreglaron Muchos momentos nuevos en la historia Esto es como Tío Me recuerda a Universim No os metáis más na Arregla primero El ansia El ansia les puede Tío, de verdad No, no El decir Mira, mira como avanzamos Mira, y ahora un edificio que hace no sé qué Y mira ahora Y yo Arregla, tío Hemos añadido Eh... Eh... Que el juego se ha salvado En mensaje Ah, que bueno eso Que antes no lo ponía O habrá costado un huevo Y la vida del otro Estoy siendo un poco sarcástico Ahora Es que ya van dos veces Que cuelga Vamos a... Vamos a dejarlo De estar Lo que hay Déjame cargar No hay otro Seguido anterior No hay otro Seguido anterior Eh... Pues... Empiezas una o cambias de juego Ya valora Sí, sí Eso va a tocar Por lo menos sabes que Tienes que empezar Construyendo el placa-placa Y lo de la tela Las dos cosas primeras A lo mejor en la tela Te puedes hacer los abrigos O puedes hacer algo Para el invierno Mancoblins Uno Twitch Ah, no, cabe más Más letras ya ¡Oh, Dios mío! Que se ha quedado colgado Está guardando Está jodido el juego, ¿eh? Espérate, le voy a bajar Las opciones de gráfico ¿Vale? A ver si... Pues sí, con la máquina Que tienes tú de lana Se lo... Sí, pero sí Eso no tiene que ver Para que esté mal optimizado ¿Eh? Y para que ni esto lo corra No Lo poco que habéis visto Que os parece el juego No, el juego mola, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Por lo menos emocionante Es Y ahora íbamos bien, ¿eh? No sé, no sé Empieza... Ve tú ¿Por qué se estaba muriendo de hambre Si tenía berries? Porque el otro se muere de frío Y no se va al lado de la hoguera Había palitos No está bien balanceado el juego, ¿eh? Pienso, ¿eh? Vamos a ver Es que no me deja al oro ni guardarlo, ¿eh? A ver Cargar Lo carga bien la partida Además me deja moverme Así es cuando he abierto el... Hostia, no Que aquí vamos a bajarle Espérate Main menu Ahora va y se cuelga No, mira Por ahora va respetando Options De épico Nada Ni high Vámonos a medium Vámonos a medium Vámonos a medium Vámonos a medium El... Vamos a quitarle el SFX Ah, que esto... Puedo estar contando... Bueno, por la mitad del SFX Ah, estos son efectos especiales No, no Creí que era el Anteliasis No Fullscreen, el Vsync Se lo vamos a quitar Vale, ahora Aplicamos No sé si tendrá que reiniciar No, aparentemente Ahora va a aparecer un Minecraft Ahora va a aparecer un Minecraft Bueno, no No sé Tampoco es de gráfico Es decir Los tipos de gráficos estos Son muy Adaptables a cualquier tipo de visionado Porque son gráficos Ya digo que a mí me gusta Vale A ver Aparentemente nos movemos Eso es lo primero Abrelo de la construcción A ver si se vuelve a acudear He pausado el juego Vale Vale Es que ya no me fío Ya que el Autosite también Se vaya a machacar Y ya lo perdamos Vale He logrado guardarlo Y no ha saltado Abrimos lo de la construcción Con el juego en pausa Para que no esté haciendo Varias cosas a la vez del juego Lo abierto Vale Un waver Íbamos a hacer, ¿no? Lo del telar ese Sí Allí lejos de donde Spawnean los bichos, ¿no? Ahora el tutorial Sí que nos aconsejaba Una torre de vigilancia Que hacia el principio Deberíamos hacer una, ¿verdad? Yo esperaría Tener todo lo que estás poniendo Construido Porque no van a dar abasto Y se van a empezar A distribuir Por todos los edificios Que has puesto Y no van a terminar De construir ninguno Vale, pero es que No me deja encima destruir, ¿eh? Un edificio Que lo tiene todo Pero le falta la tela Claro Entonces No va a terminarse nunca Bueno Vale, pues no construimos la torre Venga Te hago caso Vale, quitamos pausa Y crucemos dedos Aquí porque hay una exclamación Porque no Le faltan troncos Bueno, pues si No estás haciendo Placa a placa A tu currar Fuera U, u Nada No se puede jugar Chicos No se puede jugar Sorry Pero bueno Habéis visto el juego, ¿eh? Date cuenta que es todo Para dos episodios de YouTube El primero en el que Si queréis Vais a verme Como masacran mi pueblo Y el segundo Donde vais a ver Como Aprendiendo de ese masacrado Intentamos hacer las cosas bien Y entonces descubrimos Una serie de Debooks Crasheos Y historias Infinitas y más Y salgo yo Efectivamente En el segundo sale Miguel Y no os lo podéis perder Pues Nada Cortamos grabación Y ahora veréis Si cambiamos de juego O no ¿Vale? Estadse atentos Ya sabéis Discord Miguel le pon Discord Por ahí ¿Vale? Para los que no me seguís En Discord O no me seguís En Twitter Twitter no lo ponga Porque acaba de decir El manco bot ¿Vale? Por favor Meteros en mi Discord Y ahí sabéis Que siempre aviso Cuando voy a directo Cuando no voy Con qué juego Si jugamos juntos En fin ¿Vale? Quizá ahora jugamos Una partita junto Ya que se me han roto Todos los esquemas A lo mejor jugamos Una partita junto Algo ¿Te apetece Santos Miguel? Vale Ok Bueno Pues señores y señores Gracias por acompañarme Gracias Santos Gracias Miguel Bueno así que gracias Te voy a dar Si lo que has hecho Es dormir Todo el directo Y en todo el juego Tu muñeco también Vamos En fin Ser más bueno en la vida Que yo jugando Bye bye Y Miguel es despejorando Y Miguel es despejorando Gracias.